Un total de 197 proyectos integran la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en el sector agroalimentario cubano, como se expuso este miércoles en FIAGROV 2023. Junto al turismo y la zona especial de desarrollo Mariel, la producción de alimentos acapara la mayor parte de los negocios con capital extranjero que durante el pasado año se concertaron en Cuba. La captación de recursos financieros, el acceso a mercados y la inserción en las cadenas logísticas son propósitos favorecidos por eventos como este. Lo saben las entidades cubanas que han establecido nexos comerciales con empresarios como Theodore Van de Wall de Países Bajos. FIAGROV me ha dado la oportunidad de reunirme con el pueblo cubano, ¿por qué? Porque tengo a Cuba en mi corazón. Este proyecto me ha dado la oportunidad de visitar diferentes productores con los cuales he podido trabajar como la finca La Fortaleza de Santiago de Cuba. Concertar negocios con entidades foráneas centra la atención de las empresas cubanas que muestran sus potencialidades en esta cita. A nuestro stand han llegado diferentes representantes de varios países como España, China, ellos con sus intereses y nosotros con los nuestros con el objetivo de intercambiar y poder negociar para que ellos nos provean de materias primas y nosotros poder procesarlas para hacer diferentes productos y lanzarlos al mercado, incluida la población. La cartera de oportunidades presentada aquí apuesta por la diversificación de proyectos, el uso de las capacidades instaladas y la interacción entre los actores económicos. Por cierto, representantes de las nuevas formas de gestión no estatal también han llegado hasta este recinto ferial. La MIPIME en Bacaribe exhibe en FIAGROP 2023 la gama de servicios dedicados al envase y embalaje de diversos productos. Si nuestros envases están certificados para envasar alimentos, también sirven para envasar productos no alimenticios. Tenemos cementos como polvos, polvos de cosmética, galletas, mermeladas, condimentos. Este tipo de clientes son los que tenemos hasta este minuto. En Bacaribe produce y comercializa envases de plástico, cartón, papel y nylon. Los proveedores de sus materias primas son empresarios chilenos con experiencia de trabajo en Cuba. Además con una fábrica que es una asociación económica internacional que nosotros tenemos aquí en el país con Ediciones Caribe, entonces ahí sí producir un nivel de envase flexible, así como abastecer rollo, film, envase rígido, a toda la MIPIME o a las empresas estatales que lo necesitan. Esta cita de negocios constituye el debut de Glenda como joven emprendedora y favorece los nezos comerciales de Sumipime con empresarios y productores. Ya hemos logrado concretar varios contratos y sí siento que ha sido una muy buena experiencia porque es un sector priorizado ahora mismo en el país y creo que la posibilidad que estamos ofreciendo como en Bacaribe de envasar sus productos con la inocuidad necesaria es un tema fundamental y creo que estamos aportando también a este proyecto. Cuba es un país con grandísimo desarrollo importante y sobre todo es un sector, yo creo, uno de los principales, sino el principal, porque están creciendo muchísimas empresas. Nosotros encontramos diariamente empresas estatales o privadas que están naciendo, que están creciendo fuertemente. En FIAGROP 2023, estas formas de gestión junto a las empresas estatales buscan nuevos nichos y oportunidades de mercado para impulsar negocios de inversión extranjera y contribuir al incremento de las producciones y los renglones exportables del sector agroalimentario en Cuba. Desde Rancho Bollero reportamos a Diel Bermúdez y Balia Marquinezán para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.